señores y señoras del sur del huila me parece el colmo una grosería de parte de todos ustedes los que estaban intentando organizarse para detener o para ir a levantar el punto de paro eso no tiene perdón ustedes saben que se está discutiendo a nivel nacional el futuro de ustedes de sus hijos de sus nietos pues que ustedes están amañados de ser esclavos de trabajar para ese grupo de ladrones que hay en el congreso por favor piensen con todo cariño con todo amor les hago esta invitación vengan y apoyen el paro nosotros no estamos bloqueados los campesinos como ustedes lo dicen no estamos bloqueados bloqueamos hemos durado todo el tiempo porque nosotros en el caso de acá de oporapa que soy robinson sánchez de oporapa en el caso de oporapa venimos en las motos y nos toca dejarlas ahí en agua dulce guardadas en la casa porque ahí donde está el punto de paro hay en cambio policías sí saben para qué para esperarnos para quitarnos las motos meternos a los patios y que se pierdan de ahí para acá siempre tenemos que pagar taxi siempre hemos estado bloqueados y así todos los municipios y ahora ustedes están quejando porque están disque encerrados en su pueblo no les da pena compas por favor apoyen el paro porque lo que se acaba de lograr con el paro a ver solamente la reforma a la salud que no pasó solamente eso es grandísimo es enorme es como es como lograr una herencia así de fácil porque lo que iban a hacer con esa reforma a la salud era profundizar en el método que ya hay en lo que ya hizo álvaro uribe vélez con la ley 100 que es un fracaso es una porquería de salud en colombia entonces por favor revisen muy bien lo que está pasando o revisen muy bien la reforma tributaria y piensen lo que está pasando lo que está negociando a nivel nacional porque ustedes se han concentrado a pensar en que hay no me llegó una libre tomate y bien en el campo lo que se está negociando también para no pensar en un bloqueo pequeño sino para venir a fortalecer porque ustedes están hablando pendejadas los invito con mucho amor con mucho cariño a que vengan a apoyar el paro acá estamos vamos a continuar y el paro usted le o no le guste a todos los seguidores del centro democrático va a continuar así hasta que nosotros logremos que colombia sea una colombia libre yo soy robinson sánchez red agrícola y ambiental del huila red nacional en democracia y paz colombia y aquí soy somos a sonaré la asociación a la represa en el país en el territorio un abrazo para todos y todo por la pareja